La provincia de Hermanas Mirabal se conmovió y el país completo cuando conocimos el caso de esta joven, Yanely Sarías, que habría cumplido recientemente 40 años de no ser porque le quitaron la vida. Esa joven vivía en los Estados Unidos. Ella se fue a vivir en Estados Unidos, estaba muy bien, pero vino a la casa de sus parientes a pasar unas vacaciones. Ella había tenido una relación que terminó con un hombre que, según los datos, parece ser que era un hombre violento. Ella dijo, pues no, y él le dijo, no vas a hacer tu vida con nadie más. Eso lo dijo ella grave. Llegó un hombre frente a su casa, quedaron grabados, eso quedó captado. El hombre llegó frente a su casa con unas flores y la llamó por su nombre. Cuando ella se aproximó, el tipo le tiró ácido del diablo. Ese hombre, que le dicen caché, se encuentra preso. Está actualmente preso desde el año pasado, pero quien lo llevó a él estaba huido y se entregó este fin de semana. Viene a apoyar una investigación que ha determinado que ese equipo recibió 3 mil dólares para cometer ese crimen. Ella murió pocos días después, después de increíbles sufrimientos. Sufrió mucho. Uno de los mecanismos más viles utilizados por la violencia en perjuicio de las mujeres es esa. De hecho, yo a raíz de este caso y de otros casos que han pasado en República Dominicana, entré a verificar. Nosotros somos uno de los países que tiene mayor incidencia, quizás adelantado solo por Colombia. En el caso colombiano existen mecanismos de ayuda, protocolos médicos de atención. Aquí no se sabe. La gente no necesariamente conoce cómo ayudar. Lo primero es que si tiene agua cerca, agua. Incluso hasta soda, no sé si a un médico. Pero, agua, mucha agua, mucha agua desde el principio, agua, 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 que es lo que más próximo la gente va a tener. No dejar de echar agua nunca para que las... Sí, que le va a hacer abrasiones, decía otro, no, se riega por el cuerpo entero, pero no se concentra. No se concentra. En el caso de ella fue muy triste y falleció. Entonces, este hombre fue arrestado. Hoy hemos tratado de conversar con su abogado. Nos hemos enterado que tienen un abogado que le se representa, que es como nuevo. Uno de los problemas que tienen las víctimas a veces es tener un seguimiento adecuado en los tribunales de la República. Tienes un seguimiento, tienes un caso. Generalmente los que tienen la defensa pública, la defensoría pública, pero esos son los victimarios. Las víctimas en nuestro país tienen menos recursos y algunos no saben ni qué hacer. Hoy conversaba yo con una señora que hubo un caso parecido y me dice, no, nosotros al final, por miedo, una abogada que le dio, mire, eso es hasta peligroso, se intimidaron y no siguieron hacia adelante. Entonces quería comentarles ese caso de Yanely por eso, porque fue muy conmovedor. Ella estuvo varios días ingresada en una unidad de cuidados intensivos. Yo siempre he pensado que en nuestro país debería existir algún tipo de respuesta del sistema de salud, de respuesta de instituciones de la sociedad civil o quien sea, para que aquellas mujeres sobrevivientes de este tipo de violencia puedan recuperar su vida. En el caso colombiano, por ejemplo, existe una fundación, le restituyen el rostro, se hacen cantidades importantes de cirugías hasta que la víctima logra recuperar. Caso, por supuesto, que se pueda. En el caso de esta niña, que eso no deja de ser una chica joven, fue una cosa horrorosa. Ella no logró sobrevivir. Las complicaciones fueron demasiado fuertes. Este fin de semana nosotros vimos que el presidente de la república estaba en la cumbre de las Américas. La república dominicana no firmó el tratado, el documento con respecto a las migraciones, uno de los temas más conflictivos en este país. Y hubo, al parecer, un desencuentro, más que un encuentro, entre el gobierno dominicano y las autoridades haitianas. Las autoridades haitianas anunciaron que había un proceso de regularización en República Dominicana para los haitianos que trabajan y viven acá. El gobierno dominicano explicó que lo que se habló con las autoridades haitianas es que Haití va a proveer de documentos a sus trabajadores en República Dominicana. Creo que las autoridades haitianas no midieron. Ese tipo de cosas se hace un comunicado conjunto. Por lo menos se queda claro qué va a comunicar cada uno. Miren, cómo lo vamos a contar, qué es lo que se va a contar. Y contarlo de manera organizada. Porque para decir que una conversación se pudo entender, bueno, pues si se pudo entender, al momento de comunicarla debería entenderse. Si no se entendió, si una parte dice una cosa y la otra dice la otra y hay que ser desmentido, quiere decir que en ese diálogo no hubo un diálogo real, no hubo una comunicación real. Las autoridades haitianas, el primer ministro haitiano, posteriormente lamentó el desencuentro. Él dijo la... como que él lo que estaba era lamentando la confusión o el incidente. Dijo él qué pasó con la República Dominicana. Pero, y no es muy halagador. Ojalá esto no sea un obstáculo para que Haití documente a sus ciudadanos, sobre todo aquellos trabajadores que siguen entrando y que muchas veces entran por el área fronteriza. A nosotros nos han dicho incluso cuánto paga la gente. Eso es una cosa casi pública, de que hay un trasiego que lo hace gente que vive de eso. Porque no hay forma de que entren al país. Recientemente le ocupaban en un vehículo, ocupaban documentación y habían ahí resguardadas una serie de personas que se han usado hasta las ambulancias. Hasta las ambulancias para eso. Y finalmente, así que ya estoy mirando así como los temas de todo lo que ocurrieron al final de la semana. Fue el derrumbe de parte de la estructura del CODIA que está en la Padre Villini. El CODIA como entidad que agrupa a los profesionales que precisamente trabajan con la construcción y que tienen que dar opinión sobre otras construcciones. Yo veo ahora que están estudiando la legalidad de una construcción en la zona colonial que están haciendo al lado de la estructura donde estaba el CODIA. La legalidad de esa construcción está siendo analizada ahora. En estos días hay cantidad impresionante de construcciones. He visto una inmensa cerca de acá, que es un hoyo gigante. Pusieron paralizado por el ayuntamiento. Ahí está ese hoyo. Le pusieron delante unos sin, nada más, así, unas planchas. Pero eso es terrible. Eso pasó, por ejemplo, en Labran Lincoln había una estructura así y murió una persona una vez, murió otra persona otra. Si alguien se equivoca o pasa un accidente con vehículo, esas obras inmensas que te dejan ese socavón, ese es un problema. Entonces usted está mirando las construcciones, yo no sé si ustedes se han fijado, hay muchas construcciones en toda la ciudad, y usted ve un edificio grande, un edificio de seis apartamentos, de siete plantas, o sea, de seis plantas de apartamentos, de siete, y le hacen al lado un socavón, ¿qué va a pasar? Que la estructura del otro sede, si hubiese un temblor de un momento, si hubiese mucha lluvia, suponga usted que cae un aguacero y la tierra se inunda y eso, ¿qué va a pasar con estos edificios que tienen a su lado esos socavones que debería tener ese tipo de criterio? A mí me preocupa eso y pienso que será necesario una conversación con la gente del CODIA, ellos van a recibir asistencia. Claro que en la zona colonial son edificaciones muy antiguas, son edificaciones viejas, y entonces por eso también hemos tenido derrumbes frecuentes, pero inicialmente se lo están atribuyendo al hecho de que había una construcción al lado, cuya legalidad están estudiando ahora. Señor director, vamos a ver cuánta gente está cerrando con nosotros esta transmisión en vivo, déjenme decirle que la gente que está en vivo representa aproximadamente, y es que me he puesto a estudiar el canal, el 15% de la gente que nos ve. La mayor parte de la gente, la mayor parte de los ciudadanos de nuestro país, nos ven después, o sea, no en la transmisión en vivo. La gente nos ve cuando el programa se termina en la noche, a cualquier hora, esa es una libertad que tenemos ahora, porque antes nosotros teníamos que ver un programa cuando era. Obligado. Si no se te iba, ahora no, tú puedes tranquilo y lo busca después, busca el pedacito que te importa, esto es más desafiante. 30 años, ¿cuántos años saldrá? Me dijo Yolanda Capellán. Supongo que está hablando del caso del asesino de Orlando Jorrimera, si tenía 55, son 85. Supongo que tenga 5, serían 80, que sean 25, serían 80. 20, serían 70. Entonces, siempre, si son 30, o sea, eso es para la vida. Desde Yolanda, Florinda. Hola, soy Florinda, ¿cómo estás en Holanda? Anilsa, Lucía, saludando a Anilsa. Yolanda Capellán, 30 años, sí. Cristóbal, gracias Cristóbal Segura por sus comentarios, Jonathan Abreu. Dice, saludo a su padre, se llama Gelo. Ah, pues saludo a Don Gelo. Jonathan, dime la edad de tu padre para dar el saludo completo. ¿Qué edad tiene tu padre? Saludo a mi papá, sí, exacto. Bueno, pues ahí está el saludo. Tito, gracias Tito. Cristóbalina, muchísimas gracias. Giancarlo. Vamos a ver, Mari. Personas con el corazón tan duro, quitar la vida de esa forma a la gente. Sí, sí, eso es así. Ese es el principal responsable. Dice Omar Acosta que la isla se va a hundir si siguen poniendo esos edificios. No, lo que tienen que respetar, la medida de construcción, las medidas, son medidas, yo quisiera andar incluso con un equipo del CODIA mirando las construcciones que se están haciendo, porque yo lo veo, esas pendientes que dejan esos socavones al lado de construcciones. Entonces, eso fue lo que pasó al lado del CODIA. Se acabó el tiempo, eso es lo que me dice, mañana es otro día. Siempre es grato entrar a estar con ustedes. Mañana nos vemos y claro, por supuesto, les invito a suscribirse a nuestro canal. La gente está compartiendo. Hemos visto ese incremento y por eso quise compartir hoy esos datos también. Agradecida de ustedes. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!